Vendrá el Señor, la risa de la hora, que el día de la luz bella la aurora. Tu pueblo venió, ansia sin perdura, que muy pronto vendrá. Y el vendrá, esperaba y velaba, pues el vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus fuertes gloriosas, y muy pronto vendrá. El fiel o mi tierra, que lucia el corte de Dios, que Cristo en su amor, Dios lo hace y vivió. Voy a trabajar, con la fe de animada, que mejor y todo vendrá. El vendrá, esperaba y velaba, pues el vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus fuertes gloriosas, y muy pronto vendrá. El vendrá, esperaba y velaba, pues el vendrá. El vendrá, esperaba y velaba, pues el vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus fuertes gloriosas, y muy pronto vendrá. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya.